VIP Room Radio I'm leaving my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Risking it all in a glance And how you got me blind is still a mystery I can't get you out of my head Don't care what's written in your history As long as you're here with me I don't care who you are, where you're from What you did, as long as you love me Who you are, where you're from Don't care what you did, as long as you love me Every little thing that you have said and done Feels like it's deep within me Doesn't really matter if you're on the run It seems like we're meant to be I don't care who you are, where you're from What you did, as long as you love me Who you are, where you're from Don't care what you did, as long as you love me 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 I've tried to hide it so that no one knows But I guess it shows When you look into my eyes What you did and where you're coming from I don't care As long as you love me baby I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're I don't care what you did As long as you love me Who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're from As long as you love me VIP Room Radio With or without you Baby, I don't understand Just why we can't be lovers Things are getting out of hand Trying too much, but baby We can win Let it go If you want me, girl, let me know I am down on my knees I can't take it anymore It's tearing up my heart when I'm with you But when we are apart, I feel it too And no matter what I do I feel the pain with or without you Baby, don't misunderstand Understand what I'm trying to tell you In the corner of my mind Baby, it feels like we're running out of time Let it go, let it go If you want me, girl, let me know I am down on my knees I can't take it anymore It's tearing up my heart when I'm with you But when we are apart, I feel it too And no matter what I do I feel the pain with or without you Tearing up my heart and soul We're apart, I feel it too And no matter what I do I feel the pain with or without you Tearing up my heart and soul We're apart, I feel it too And no matter what I do I feel the pain with or without you Tearing up my heart when I'm with you But when we are apart, I feel it too And no matter what I do I feel the pain with or without you And no matter what I do I feel the pain with or without you Iniciando Sistema Procesador Interno Activando Descargando Sistema Descargando Archivos Descargando Registro Identificación de Archivos Sincronizando Activando Luces Activado Sincronizando Sincronizando Sincronización Sonora en Proceso Activado Sincronizando 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 Activado Sincronizando 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 ¡Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, gente bonita del VIP Room! Ya estamos de vuelta en las transmisiones del VIP Room Radio para toda la gente que se ha conectado, que ha seguido los programas de la semana pasada. Empezamos el lunes muy, muy bien. Vámonos entonces con el programa del día de hoy. Mi nombre es Carlos Vázquez y ya saben que estamos aquí todos los días, casi todos los días, porque la verdad es que el sábado estuvo como relax, me dio hueva. Entonces dije, vamos a dar una oportunidad para que la gente se divierta, me dio hueva. Y no quise hacer programa pues para no incomodarnos, para no quedarme yo aquí hablando solo, me dio hueva. Entonces preferí que pues continuara la programación el día domingo. El día de hoy básicamente es para saludarnos, para decir que estamos iniciando la semana. No vamos a hacer un programa el día de hoy de rock. Ya hicimos rock muchos días, así que hoy nos vamos a poner más fresquibón. Y vamos a poner algo de pop. Ya empezamos con algo de los Bastrick Boys y de NSYNC. Y vámonos a saludar a la gente del chat porque luego se me insinan. Hola Rebo, dice que ya llegó. Pero de eso a que esté escuchando. ¿Dónde estás Rebo? Empecé con la canción que le gusta a Memo. Tienes que escuchar el programa del día de hoy. Van a llorar juntos, claro que sí. Van a comer Nutella juntos. Arlena, chiquita, mami, ¿cómo estás? Ahora sí está escuchándome desde el principio del programa. Se va a dar tiempo para escuchar a su gorso. Ay, mi gorso está en el radio. Ay, mi gorso. Ahora sí, lo voy a escuchar. Ahora sí. Y también saludamos, por supuesto, a Maritere. Que ya te vi que andas ahí. Maritere ya se volvió fan CC de aquí del VIP Room Radio. También está Beth Salas. Selvas, perdón. Discúlpame, Beth. Discúlpame, Beth. Hola, ¿cómo estás? Lani, Lani, qué bueno que te conectaste el día de hoy. Nos quisimos comunicar contigo la semana pasada cuando estuvimos en la Guardia Nocturna. Pero andaban de tal suerte cuando vimos margaritas y cosas así. Dijimos, estas mujeres creo que no nos van a hacer mucho caso el día de hoy, ¿verdad? Más que nada. Más que nada. Nash, ¿cómo estás, Nash? Saludo para todos. Bueno, los que fueron al evento del día de ayer me imagino que están en su momento de relax. Porque ayer estaban molidos. Todos estaban molidos por todo lo que pasaron. Aparte del sol, bueno, la gente que es de Cuernavaca ya se acostumbró a estas circunstancias. Pero acá la Chilango Banda no había smoke, había un montón de calor. Pues no se puede, ¿no? No alcanzamos a sobrevivir si no tenemos todo eso. El día de hoy saludo, por supuesto, a mi equipo. Al equipo que está detrás de todo esto, que es el VIP Room Radio. El día de hoy me acompaña mi amigo Baru de Desma. Ahí va a estar pendiente de las redes sociales. Allá en el post donde está en el grupo. Pueden solicitar. Ya vi que me pusieron un montón de canciones como siempre. Me pueden hacer mi chamba. Y por supuesto, lo vamos a buscar. Vamos a tratar de hacer lo más de música que se pueda de las que me están solicitando para que vean. Este, dice, ¿qué cenas? Ah, fíjate, se pueden platicar dentro y es que ¿qué van a cenar? Rebo, ¿qué estás cenando el día de hoy? Un saludito a toda la gente que también nos está conectando por medio del chat. Pero está allá posteando. Vi a nuestra Andrea Legarreta del Facebook. Nuestra Eri Garcini. Y ya me pidió, por supuesto, Ricky Martin. Magneto. Mercurio. Luis Miguel. Estamos en su zona. Estamos en su zona de Eri Garcini. Y bueno, Eri, ¿por qué no te conectas también por acá por el chat? Para poder platicar. Para estar pendiente de las canciones que me estás pidiendo. ¿Quién más está por allá? A ver si me mandan mensajitos también. Ya saben que si quieren, tenemos notificaciones el día de hoy al aire. Vamos a estar en este programa básicamente diciéndoles qué viene esta semana para el VIP Room. ¿Por qué? Porque es una semana cargada de cosas. Ya por ahí nuestro administrador lanzó una encuesta para saber a quién, a quién, este, bueno, perdón, el horario. Lo que viene con el gotcha que se va a hacer, me parece que es el fin de semana, pero estábamos eligiendo el lugar. La verdad, ahorita está mi equipo trabajando en que me va a decir en qué quedó la encuesta y si efectivamente se va a hacer para hacer el comunicado oficial. El comunicado oficial de qué va a ser, a qué hora y todo para que nos organicemos. Evento del grupo como tal, digamos, este, que nos reunamos nuevamente. Me parece que hasta el siguiente fin de semana, 4 o 5 de mayo, vamos a estarnos reuniendo nuevamente todos para conocernos. Yo invito a toda la gente nueva, a la gente que se está integrando a este grupo, que no deje de ir a los eventos, porque yo sé que tenemos este, ese como miedito, ¿no? Cuando interactúas y pones tus memes allí en la, en este, los posteas, vaya, y ya para dar el siguiente paso, ese valor, de decir, vamos allá y a conocer más gente, gente nueva, de repente, los que ya tienen mucho tiempo, más carrera, digamos, entre los grupos, nuevos, como que se aíslan un poquito y la gente nueva como que no se integra muy bien. Esperemos que en el próximo evento contemos con muchos de ustedes. Por ejemplo, el día de ayer había gente que no tenía el gusto, no teníamos el gusto de conocernos. La administración lo comentaba el día de ayer en la entrevista que hicimos sobre el evento.